Como parte de las medidas de prevención y resguardo de la salud que está implementando el Banco Popular y de Desarrollo Comunal en la coyuntura ante el COVID-19 y en estrecha coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social, se informa que se adoptó la decisión de adelantar el pago de la pensión para miles de personas pensionadas del régimen de la Caja. El banco, siguiendo los lineamientos de las autoridades de salud, está implementando todas las acciones para proteger a las personas adultas mayores, un público prioritario para el banco y a la vez uno de los grupos que ha sido señalado como de mayor riesgo ante el coronavirus. Este es un tema de relevancia, pues en el caso del Banco Popular se estima que se atiende a una población adulta mayor cercana a las 80 mil personas. Por tal motivo, buscando evitar cualquier tipo de aglomeración de estos clientes como ocurre habitualmente cada inicio de mes en las oficinas de este banco y en resguardo de la salud de esta población, se determinó adelantar la fecha de este pago y habilitar días adicionales para el depósito de la pensión, dividiendo así en tres grupos a las personas pensionadas en función de su apellido. Por lo anterior, se invita tanto a las personas adultas mayores y a sus familiares cercanos a tener presente las siguientes fechas. El grupo 1, aquellas personas pensionadas cuyo primer apellido comience con las letras de la A a la G, quienes podrán retirar su pensión el lunes 30 de marzo. El grupo 2, se trata de las personas pensionadas cuyo primer apellido inicie con la letra de la H a la M, en cuyo caso podrán retirar su pensión el martes 31 de marzo. Y el grupo 3, son las personas pensionadas cuyo primer apellido comience con las letras de la N a la Z y que podrán retirar su pensión el miércoles 1 de abril. Además, el Banco Popular desarrolló un completo protocolo de atención especial como parte del modelo de atención de la persona adulta mayor en sus principales oficinas comerciales, una de ellas aquí en Pérez Celedón. El objetivo central es que todos los adultos mayores reciban la atención más expedita posible, disminuyendo al mínimo el tiempo que permanezcan en la oficina del banco para retirar su pensión. El banco reitera a estas personas y a sus familias el llamado a preferir la red de cajeros automáticos y el uso de canales electrónicos y alternos para realizar sus transacciones, consultas y pagos, evitando así tener que salir de su hogar y logrando proteger más su salud. Todas las medidas que el Banco Popular está implementando en sus oficinas responden a las directrices impulsadas por el Ministerio de Salud y el gobierno para prevenir el contagio del COVID-19. El Banco Popular agradece además la coordinación permanente y el apoyo brindado por las autoridades y el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social para poder implementar esta acción en beneficio de los adultos mayores de nuestro país y el cuidado de su bienestar.